hola compadres bienvenidos al canal de las vitalas fritas ya sabes el canal de todo lo que echa fuego hace ruido y explota mira nomas nublado haciendo un frío con ganas todo el lago está así congelado estamos ahorita a menos no que menos estamos a 15 grados fahrenheit ahí échale cuántos son los centígrados está haciendo un frío tremendo los 32 grados son 0 grados centígrados estamos a 15 está haciendo un frío tremendo pero hoy nos vamos a calentar disparando y tenemos dos armas que les voy a enseñar que están fabulosísimas mira nomás esta es una pistola la pistola ruger de 9 milímetros pc charger mira nomás es una pistola estas pistolas me impresionan muchos que tan precisas son especialmente cuando empiezas a tirar a larga distancia qué barbaridad le puedes poner lo que se te pegue la gana le puedes poner como por ejemplo yo le puse una mira abierta crimson 3 me gusta mucho esta mira le puedes poner una mira de este de rifle una mira telescópica le puedes poner una mira holográfica un tantas tantas miras que le puedes poner mira aquí tenemos en la misma familia de la ruger esta es la pc carbine también en 9 milímetros y hay un algo muy especial de estas dos armas y te lo voy a enseñar pero no lo puede enseñar en cámara porque aquí seguimos toditas las reglas de youtube entonces en las reglas de youtube no puedes presentar modificaciones en cámara de una arma entonces primero vamos a empezar con esta vamos a empezar con la carabina aquí tenemos cargadores todos los estas usan cargadores de la ruger o de la glock yo le puse el de para la glock porque tengo muchos blogs entonces tengo muchos cargadores de la glock puedes cargar por ejemplo mira de la 19 o de la 17 o más grandes o pues a todas mira aquí estamos mira está vacío entonces mira vamos a poner el cargador aquí ya estás sentado bien órale ya está cargado seguro a ver órale compadres órale vamos a darle un poquito primero vamos a darle a los cimarrones aquí estamos ahí ay ay mero órale ahí así para que le vean le quitamos el banquito y órale a ver deja verle para que yo también le vea eso vamos a quitarle el seguro y vamos a quitarle el seguro y vamos a darle a los cimarrones que están allá atrás a la izquierda órale ya se cayó los dos vamos a darle al gordo mira mira está pegando bajo le tengo que subir la mira está pegando bajo pero pues a ver eso es algo que te debes de adaptar tú estás viendo dónde estás disparando estás bajando abajo abajo sube tu mira de dónde estás apuntando para que pegues bien eso es algo que cuando estás disparando te puedes adaptar y seguir disparando bien mira mira vamos a darle al cimarrón ahí e e e no le estoy apuntando al objetivo le estoy apuntando ante arriba del objetivo y está pegando bien pues así es hay que hay que este cómo se llama hay que ajustar las miras antes de ser el progreso siempre se me olvida que caramba yo nomás le pongo la mira y ahora le vamos a empezar a disparar no hombre ya cuando tienes una mira para un arma la ajustas al centavo y entonces ya siempre que vas a disparar está al centavo cuando tienes muchas y le estás cambio y cambio y cambio no hombre pues hasta hasta se le olvida uno pero pues así es ahora vamos a disparar la pistola así como viene la pc charger a ver vamos a ponerle la magasin ahí está ahí entro ya está bien y órale ahí está seguro mira este es el seguro aquí ya está el puesto el seguro y órale ya está a ver uy 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 miren nomás miren nomás a ver vamos a quitar el seguro y vamos a darle a los circulitos rojos mira nomás compadre no hombre a ver deja darle este de otro de acá hombre así es re facilito mira a ver vamos a darle aquí al a osama vale y se acabó como ven este es algo que ha habido mucha controversia aquí en eeuu porque la atf la agencia que regula estas pistolas quiere hacer ilegal lo que le llamamos el estabilizador de antebrazo mira aquí tengo uno y te lo voy a enseñar este es un estabilizador de antebrazo como ves no es culata porque porque mira tiene un velcro y la forma como se usa esto le abres el velcro le pones la mano así mira pones la mano así y luego tú agarras tu pistola y con este velcro tú te apoyas para que puedas agarrar la pistola y haz de cuenta que está en tu antebrazo estabilizando tu antebrazo entonces ahorita todavía es legal poner en una arma como esta mira espérate 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 espérame espérame espérate 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 antebrazo y a ver vamos a ver cómo dispara así es muchísimo más fácil y muchísimo más sencillo disparar con el estabilizador que sin él mira vamos a darle a le ven a ver vamos a darle al gordo de ahí estamos vale están viendo ahora vamos a darle el gordito entonces cuando usas esto haz de cuenta que esta arma se hace muchísimo más este es precisa muchísimo más precisa mira aquí tengo otra arma que esta ni se las he enseñado esta es la rugger 57 en carabina pero mira aquí si te das cuenta deja deja éste traer otra arma no la misma no 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 otra arma mira este esta es una culata que es de la rugger mira pero esta es culata que pasa si yo le pondría a esta arma esta culata es rugger es la mismo se lo puedo poner no si se la pones una culata como esta a una arma que es una pistola que tiene un un cañón de menos de 16 pulgadas ese es delito federal la tienes que registrar como un rifle de cañón corto si no te meten al bote así es pero que tal que tal que tal compadres si esta pistola y eso es lo que le querrías enseñar de estas dos que tal si esta pistola tiene un cañón más largo a ver voy a traer otra no es la misma no 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 voy a traer otra y mira a ver a ver mira esta esta voy a traer otra a ver deja traer otra para que vean que es lo que pasa cuando uno hace que la pistola esta mira ahora esta es otra mira ahora aquí tenemos la pistola con cañón de más de 16 pulgadas orale a ver vamos a dispararle aquí ya tenemos el cargador y a ver que pasa a ver vamos a ver como dispara a ver vamos a darle al gordo a ver a ver ahí esta ahí estamos a ver a ver qué barbaridad qué barbaridad qué barbaridad vamos a ponerle otro vamos a ponerle otro y a que le vamos a dar vamos a darle a los chiquitos ahí a los pavos a los guajolotes ahora se cayó que barbaridad pero ahora que pasa si a la carabina que tiene la culata le pones un un cañón cortito ese es un rifle de cañón corto y si no está registrado al bote así son las leyes es tienes que estar siguiendo las leyes del país donde estás y pues así es estas armas son muy buenas este son intercambiables este obviamente aquí no las se cambié aquí yo lo más les traje otra pero no son este son intercambiables este la por ejemplo aquí la carabina uy mira la carabina aquí esta esta mira aquí te la voy a enseñar otra vez mira mira la carabina con la culata mira mira pues así es para hacer un programa de este necesitas con 4 o 5 armas para que no la estés poniendo y te quitando no pero pues así es mira mira nomás mira ahí esta lo ves pues así es compadres así es y por qué no vamos no hombre vamos a darle otro poquito a ver vamos a darle otro poquito a los círculos blancos de allí pero lo tengo que apuntar arriba a chihuahua mira se atoró a ver a ver a qué le doy a qué le doy compadres híjole ya se me están acabando a ver vamos a darle el gordo qué precisión fabulosísimos estos rifles que rifles estas carabinas y pistolas del Ruger se llaman la edición PC la charger y la carabina 9 milímetros este si no quieres ponerle este le puse un punto rojo cerrado de la Holosum si no quieres mira puedes usar la mira de atrás de ojito y la mira de enfrente mira un palito y son fabulosísimas pues órale compadres este es pistolas fritas aquí nos estamos helando en el canal y este y mira nublado ahí ya a lo mejor salió un saludito pero ya se está haciendo muy tarde pues no pues ya nos vamos órale pues estas pistolas fritas y hasta luego compadres ahí nos vemos adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.